Hola, 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 hola chicos, ¿cómo va todo? Espero que estén súper bien En el videito de hoy vamos a hacer unos mode sounds Súper intensos con eco Espero que lo disfruten La verdad que me parece buenísimo este sonido Y allá vamos Chau, chau, chau Chau, chau 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Muchas gracias por llegar hasta aquí. Recuerda suscribirte, dar like, comentar y compartir. ¡Chao!